Fueron escogidos para desarrollar un proyecto STEM en un colegio en San Carlos. Veamos. Gracias a una iniciativa apoyada por Innovanation, EduPan y la Organización de Estados Iberoamericanos, docentes lideran un importante proyecto STEM. Me siento muy halagada de pertenecer a este grupo, a la revolución STEM, porque forma estudiantes creativos, líderes, innovadores, que tienen un propósito de hacer de nuestra nación un cambio en la educación. No podemos decirles la alegría, de igual forma de haber sido elegido entre aproximadamente 20 proyectos que se presentaron a nivel del país. La idea de STEM es crear jóvenes dispuestos a enfrentar desafíos del futuro, con este tipo de metodología. Tiene como objetivo unir varias disciplinas académicas con la innovación. Nosotros tenemos una galera de cría de pollos en un área del colegio que en estos momentos se alimenta de energía eléctrica. La idea es que nosotros reemplacemos esta energía por energía solar. Pero aquí lo interesante es cómo hacerlo. Y justamente estamos llevando la metodología que también se le conoce como ABP o aprendizaje basado en proyectos, donde los chicos desde la matemática, específicamente desde la trigonometría, razones trigonométricas, ellos van a dar respuesta a una pregunta qué posición deben tener las láminas solares para que tengan mayor efectividad la energía que viene del sol. Desde el español hasta las matemáticas. La matemática es el motor. Alrededor de ella gira español, gira geografía por el tema del clima, de coordenadas rectangulares, latitud, longitud. Gira también el área de la informática porque vamos a usar muchas apps. Bueno, nosotros en especial aquí en español me encargo de las lecturas científicas para que los estudiantes investiguen. Se busca entonces también formar un repositorio de proyectos basados en aprendizaje para que esté a disposición de todos los docentes de nuestro país. El aprendizaje STEM ayuda a los estudiantes a integrar diversas áreas del conocimiento a fin de desarrollar competencias para la vida. Gracias por ver el video.